Es Ramón Rodríguez Arribas, pero pueden llamarle el magistrado anti-gay. En su alegato dentro del Constitucional fue el más contrario a aceptar los matrimonios homosexuales. Porque para él un matrimonio es una unión sexual para la perpetuación, un romántico. Y cree que ahora el matrimonio... A primera vista podría constituirse entre un tío y un sobrino. Sus argumentos están pasados de moda, son medievales, son ultramontanos. Arribas también habla de la adopción y adivinen. No está a favor. Las razones. No resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre, un niño se encuentre con dos padres y ninguna madre. O dos madres y ningún padre. O haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre. Léanlo y releanlo. Si quieren que no, no tiene sentido. El segundo voto en contra fue el suyo. Y guardar y hacer guardar la Constitución... Jura la Constitución, pero parece que no han leído lo de la igualdad de los españoles. Porque Juan José González Rivas cree que la relación afectiva y sexual, le hace matrimonio gay, es vida privada. Pero no, nunca, jamás, vida familiar. Este señor, ¿qué sabrá? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo? Y el tercer voto homófobo lo dio, el para Andrés Ollero, un matrimonio solo son dos cosas, monogamia y heterosexualidad, como Dios manda. Así que para él, legalizar estos matrimonios solo sirve... Para desvirtuar una milenaria institución social. Y no, no se refiere a la iglesia. Por cierto, hoy el obispo de Bilbao decía sobre la sentencia... Creo que es un sofisma. Vamos, que según la RAE, la sentencia defiende algo falso, el matrimonio gay. Y recordemos que la iglesia siempre tiene la verdad absoluta.